Vale. Muchísimas gracias, Patricio. Gracias a todas las amigas y amigos que una vez más han venido a esta reunión de los miércoles para hablar esta oportunidad sobre nuestro amado Abdul Bajor. Y quiero dedicar esta reunión a María del Carmen y su preciosa familia. Desearle en este camino que inició hace muy poco, todas las alegrías que promete Baha'u'lláh y que Abdul Bajor estará siempre en tu corazón, querida amiga. El otro día leía que no hay paraíso más bello para el alma humana que estar expuesto a la manifestación de Dios en su día. Oír sus versos, creer en sus palabras, que es como estar y encontrarse cara a cara con Él. Hay una palabra muy antigua que todos ustedes conocen y me gustaría que con la mano indicara si la conocen o no. Abracadabra. ¿Conocen esa palabra? ¿Qué significa? Es de una lengua que ya no existe. Hágase, cúmplase. Abracadabra significa crear de la nada. Adabra significa por medio de la palabra. Eso significa crear por medio de la palabra. Porque la palabra es creativa. La palabra crea realidades. La palabra divina crea todas las realidades que vemos y que vendrán en el futuro. Baha'u'lláh dice que en el mismo instante en que Dios pronuncia una palabra, en ese mismo instante se desatan poderes espirituales que comienzan a ejercer una influencia sobre todo lo creado. Y que en el mismo instante en que Dios pronuncia cualquier palabra, dice simultáneamente en los mundos espirituales se han creado las herramientas y los medios que harán posible que aquella palabra pronunciada se manifieste en el mundo visible. Voy a poner un ejemplo. En el momento en que Baha'u'lláh pronunció esas palabras, el mundo entero, la creación entera comenzó con un nuevo rumbo. Por ejemplo, si tomamos la igualdad del hombre y la mujer. Hace 150 años atrás, la mujer valía menos que una mascota. La mujer era realmente nada. No tenía derechos, no tenía ningún medio por el cual pudiera servir a la sociedad como lo hace, por ejemplo, hoy en día. Desde que Tahereh, la heroína Baha'u'lláh, la poetisa maravillosa, la primera en creer en el Bab de Baha'u'lláh, entró en una reunión pública, se quitó el velo que usa la mujer de Oriente para quedar con su cara desnuda, como símbolo de igualdad ante el hombre. En esa misma reunión, Tahereh fue ahorcada con su propio pañuelo, arrojada en un pozo y destrozada con piedras. Sus últimas palabras fueron, a mí me pueden matar, pero nadie podrá detener en este día la emancipación de la mujer. Desde que estas palabras fueron pronunciadas hasta el día de hoy, son cientos de miles de organizaciones, ONGs, fundaciones, etcétera, a lo largo y ancho del mundo, que han nacido para promover la igualdad del hombre y la mujer. Y hoy, con toda seguridad, no hay un gobierno, hay algunos sí, pero el 95% de los gobiernos del mundo tienen en su centro también el tema de la mujer. Es decir, en el momento en que Baha'u'lláh pronuncia ese principio, comienzan a desatarse fuerzas y en el mundo entero comienza a desarrollarse este principio. Si hablamos de la unidad mundial, desde el momento en que Baha'u'lláh pronuncia la unidad del mundo, en los mundos espirituales se crearon todos los medios que harán posible esta realidad. Y esto continuará hasta que cada principio de Baha'u'lláh esté en su totalidad sobre el planeta. Ese es el poder de la palabra creativa. Cuando nace una guaguita, pues los padres están todo el día preocupados por ella, particularmente la mamá. alimentarla durante el día, limpiarla, etcétera, etcétera. Y si esta guaguita de pronto deja de comer o no crece lo que debiera, la preocupación es inmediata. Y lo llevan inmediatamente al médico. ¿Qué pasa aquí? El médico la examina y determina que tiene tal cosa, por lo tanto hay que ayudarla de esta otra manera. Es decir, todo el día pendiente de esta guaguita. ¿Y qué pasa cuando una persona nace espiritualmente? Cuando llega ese bendito día en que la persona dice, yo acepto a Baha'u'lláh. En ese momento, esa persona ha nacido al mundo espiritual. Y Baha'u'lláh en una tabla preciosa dice que en el momento exacto en que una persona acepta su revelación, todos los profetas de Dios descenderán del cielo de gloria para abrazar a esa nueva alma, para protegerla. Pues bien, esa persona acaba de nacer y está iniciándose en este nuevo mundo espiritual. Entonces, todos tenemos la obligación, el privilegio de ayudar a esa persona, de ayudar a esa alma a ir adentrándose en este nuevo mundo. Toda la ayuda que necesite, todo lo que necesite, estará disponible para ella de parte de toda esta familia que tiene a su lado. Y así podemos asegurarnos de que esa alma crecerá sana, fuerte y segura. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea autosuficiente. Por ahora hay que ayudarla con todo lo que son los principios, etcétera, preguntas, todo lo que implica aceptar la fe de Baha'u'lláh. Pues bien, y todo esto es a través de la palabra. En el principio fue el verbo, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Es decir, la palabra es ese poder creativo que es traspasado también a los Baha'is con el mensaje de Baha'u'lláh, así como lo fue en el pasado con los creyentes de Jesús que predicaban su palabra. Gracias a Dios, en esta época tenemos la bendición de tener los escritos directos de Baha'u'lláh, donde no hay una intermediación entre ellos. Razón por la cual Baha'u'lláh abolió para siempre el sacerdocio, el clero profesional. Y este es el día, como él dice, que cada uno debe ver con sus propios ojos, oír con sus propios oídos, y entender con su propio entendimiento, y no con el de otra persona. Lamentablemente, las religiones milenarias del pasado no tuvieron esa suerte de tener la literatura escrita por la manifestación de Dios. Entonces, todo era una transmisión de boca en boca con lo que se fue perdiendo la esencia del mensaje revelado por el profeta de aquella época. Pero hoy que sí tenemos las palabras exactas dichas por Baha'u'lláh, entonces también tenemos la posibilidad de transmitir la palabra exacta de Baha'u'lláh a otras personas. porque no es lo mismo dar una impresión personal de lo que es la fe Baha'i que decir exactamente qué es la fe Baha'i según están las escrituras Baha'is. La opinión personal, aunque puede ser interesante, no es suficiente. No es suficiente. de allí la necesidad, primero la maravilla de poder uno mismo estudiar por sí mismo, aprender, memorizar los escritos sagrados y entregarnos de esa forma a los oyentes. Recalco con esto la importancia del estudio personal de las escrituras Baha'is. Ahora, la llave maestra del dominio de uno mismo, como dice Abdul Baha'i, la llave maestra del dominio de uno mismo es olvidarse de sí mismo. Olvidarse de uno. es lo que equivale al séptimo valle de Baha'i. Esta es la tercera, es la tercera me parece charla sobre el dolor. La primera fue sobre felicidad, la segunda fue sobre solamente ver las cosas positivas y esta tercera es sobre la enseñanza. Es este atributo de Abdul Baha'i que estaba presente cada minuto de su larga vida. Cuando decimos que Abdul Baha'i es la personificación de todos los atributos divinos puestos en su máxima expresión en la persona de Abdul Baha'i, esto que hemos ido señalando, felicidad, ver solamente lo bueno y ahora la enseñanza, se podría decir que son los principales que siempre estuvieron con él a la vista, siempre. la pregunta es ¿qué es enseñar? Si hay personas que no son Baha'is entre los que están presentes, a ellos me quiero dirigir un par de minutos primero. Decirle que jamás una persona Baha'i tratará de convencerlo de nada. ¿Por qué? Si así lo hiciera, estaría realmente traicionando el espíritu mismo de la fe. Porque el propósito de la enseñanza es una realidad, compartir una verdad. Simplemente compartir, ser un puente entre uno para que la persona tenga contacto con esta nueva revelación. el principio de la investigación independiente de la verdad avala esto que estoy diciendo. Cada ser humano hoy es responsable de su propia vida espiritual. Nadie puede hipotecar su vida espiritual a otra persona. Cada uno es responsable. Por lo tanto, la enseñanza como tal, que es una ley de Baha'u'lláh, yo diría que es la ley más importante de él. Porque enseñar la fe es un acto de amor. Es un acto de humildad. No es un acto de conocimiento, no es un acto de sabiduría, no. Es un acto de amor. Es compartir lo más bello que uno ha recibido en esta vida. Pero para compartir la enseñanza hay que tener ciertamente claras ciertas cosas que yo creo que son absolutamente fundamentales. La primera de ellas, que es lo que hacía Abdul Baha, o sea, porque aquí estamos hablando de cómo era Abdul Baha, para que podamos mirarlo seguido y ser como él lo hacía. Lo que hacía Abdul Baha era que se acercaba con extrema habilidad a las personas. Ojo, no se acercaba con amabilidad, se acercaba con extrema amabilidad. Aquí Baha Ullah, quien dice que así debe ser, inventó una nueva palabra, extrema amabilidad. Ya no es una sola. Porque la extrema amabilidad de una persona tiene muchos efectos. Baha Ullah destacó cuatro efectos de la amabilidad, que ya nos vamos a ver un poquitito más adelante. Pero lo primero es acercarnos a una persona con auténtico amor. con auténtico amor a la persona. ¿Para qué? No para hablar, para escuchar. Uno dice, bueno, si una persona está enseñando, tiene que hablar. Baha Ullah dice que no. Lo primero que tenemos que hacer es oír a la persona. Eso es lo que se abdul Baha. Se acercaba con esa extrema amabilidad y lo escuchaba de una manera tan atenta que la persona que estaba hablando pareciera decir que está aprendiendo de mí por la forma como Abdul Baha lo escuchaba. Pero le pregunto a cualquiera de ustedes, cuando uno va a un médico con alguna dolencia o lleva cualquier dolor o una enfermedad, ¿qué es lo que hace el médico? Está callado. El que habla es el paciente, no el médico. El paciente habla y el médico le pregunta ciertas cosas y el paciente responde. Y en la medida que el paciente responde y dice todos sus síntomas, entonces el médico puede llegar a un diagnóstico certero porque sabe cuál es la realidad del paciente. Cuando conversamos, cuando vamos a hablar de la fe con alguien, lo primero es oírlo. ¿Cuáles son sus dolores? ¿Dónde están sus penas? ¿Dónde está la falta de sentido de la vida? ¿Por qué esa persona se encuentra con un estado ya sea de depresión o lo que sea? ¿Por qué? Si no lo escuchamos, no podremos entregar la medicina de Baha'u'llá. Baha'u'llá dice que ellos, como manifestación divina, actúan como médicos, que ellos toman el pulso de la humanidad y con eso saben cuál es el dolor y la enfermedad y con ese conocimiento ellos entregan la medicina que necesita el mundo. Los males del mundo han cambiado a través de los siglos. La enfermedad cambia, el médico es el mismo, la medicina necesariamente tiene que ser otra, porque es otra la enfermedad de hoy a la que hubo hace mil, dos mil, tres mil años atrás. Pero el médico se mantiene. Entonces cuando escuchamos a una persona que por primera vez oye hablar de la fe, tenemos que hacerlo de esa forma, escuchar, saber, amarla de verdad, porque si no hay amor no puede haber enseñanza, es imposible, porque esto no es algo mecánico, no es transmitir palabras, es comunicarse de corazón a corazón con la otra persona, comunicarse de corazón a corazón y de pecho a pecho, como dice Baja Ula. Son nuestras almas las que tienen que conversar, no nosotros. Nosotros somos simplemente un medio a través del cual vamos a compartir un conocimiento que hemos adquirido de la revelación de Baja Ula. Por lo tanto, el primer requerimiento, para que lo tengan súper claro, es amar y escuchar a la persona. Lo primero. Segundo, que hacía Abdul Baja, jamás, y esto con letras mayúsculas de verdad, jamás discutió con nadie. Porque la fe, la religión, no es para discutir. Cuando se discute, es cuando se ha salido uno del eje de la religión. Y es cuando vienen justamente los problemas y los enfrentamientos. Y Baja Ula dice que cuando dos personas discuten de religión, los dos están equivocados. los dos. Porque la religión debe ser causa de unidad. Ese es el propósito de la religión. Baja Ula no vino al mundo para traer otra religión más. Ese no es el propósito de Baja Ula. Otra religión, no. Baja Ula vino para culminar un proceso espiritual de la humanidad que comenzó hace miles de años de atrás, que fue conociendo distintas manifestaciones de Dios y que todas anunciaron un día en que vendría una revelación que uniría a todas porque todas son una y la misma. Eso Baja Ula no trae otra religión, trae el cumplimiento, la promesa. Y es allí donde la fe Bajaí se convierte en verdad en una belleza para cualquier persona de cualquier religión. Porque estaremos hablando siempre en el mismo idioma. No hay diferencias. La única diferencia entre una religión y otra es en cuanto a la intensidad de su revelación y la relativa potencia de luz que cada uno de ellos dio en el mundo. Entonces la revelación de Baja Ula ha venido en una época señalada en un periodo en que la humanidad en su largo proceso evolutivo tanto físico como espiritual e intelectual ha alcanzado hoy un nivel que le permite estar capacitado para esta revelación que es muy amplia pero que en el pasado esto no se podría haber dicho hoy sí por lo tanto la fe Baja no es más que las otras religiones es hoy la más joven de las religiones divinamente reveladas que viene a culminar este proceso y dar inicio a la era más maravillosa que el hombre pudiera conseguir por lo tanto uno no debe discutir con la gente la fe se discute la fe se transmite con amor con humildad porque si ustedes lo piensan bien cada persona aunque sepa muy poco o sepa mucho cada una de las personas tiene una verdad y esa verdad lo es es verdad lo que esa persona cree aunque para otro no tiene sentido para él tiene sentido por lo tanto es una verdad nosotros no podemos cambiar la manera de pensar de la gente podemos cambiar su marco de referencia que eso es otra cosa por ejemplo hace poco más de 500 años atrás el marco de referencia de los hombres en el mundo entero era que la tierra era plana y ese era el marco de referencia que ellos tenían y era verdad 100% verdad para ellos cuando en 1616 galileo se planta frente al papa y le dice que la tierra gira alrededor del sol bueno la iglesia lo iba a quemar en la hoguera por decir semejante barbaridad porque la iglesia había adoptado la visión científica de aristóteles quien planteaba que el universo era geocéntrico es decir que todo el universo giraba en torno a la tierra y esa era la verdad para ellos por lo tanto una persona le dice no que ir alrededor del sol ahí se produce un conflicto de verdades cada uno defendió su verdad pero quien tenía la razón los dos porque con el marco de referencia que tiene cada uno los dos son verdad queda clara la idea no si bueno entonces lo que podemos cambiar de alguna manera es el marco de referencia a las personas a veces las personas hablaban con Abdul Baha y decían cosas pero inauditas de verdad pero Abdul Baha los escuchaba con tanto amor porque para esa persona eso era verdad ahora cuando lo escuchaba Abdul Baha no decía oye usted está creyendo le cera no en ningún caso le decía Abdul Baha y a usted que le parece este otro punto de vista cuando tú lo planteas de esa manera nadie se siente pasado a llevar nadie se siente desmerecido simplemente se le plantea una nueva manera de ver esa realidad la persona en ningún momento ha sido herida en su amor propio jamás entonces esa persona está llana abierta a escuchar una nueva visión ese es el papel de los Baha'is entregar esta nueva cosmovisión esta nueva verdad revelada por Baha'u'llá como dice en la tabla de Ahmad quien quiera lo desee dejad que elija este sendero y quien quiera lo desee dejad que elija el sendero que conduce hacia su señor o sea cada uno tiene la libertad de elegir que sendero puede seguir pero imponerse jamás jamás repito quien trate de imponer un sentido de la verdad está traicionando el espíritu de la fe no puede ser entonces no se puede discutir o sea el marco de referencia y por qué los dos tienen la verdad hay una vieja historia de Albert Einstein que me fascina como personaje de la historia he leído mucho de él y me encantan los ejemplos que él da y él coloca el siguiente ejemplo va un tren a 100 kilómetros por hora dentro del tren hay una mosca que vuela a un kilómetro por hora la pregunta es a qué velocidad va la mosca Alfredo Mateo depende del punto de referencia la velocidad a qué velocidad va la mosca tú estás en el tren me dijo un kilómetro por hora va la mosca con referencia al tren ¿a cuánto va? ¿cuánto me había dicho usted? me había dicho que el tren iba a un kilómetro por hora va la mosca que va a un kilómetro por hora ¿a qué velocidad va la mosca? 100 kilómetros por hora va la mosca bien muy bien Juan Godoy ¿a qué velocidad va la mosca? depende si va en la misma dirección del tren o en dirección contraria la que viaja el tren va volando a un kilómetro por hora ¿a qué velocidad va la mosca? bueno la mosca va volando a un kilómetro por hora el tren va volando 100 kilómetros por hora a menos que la mosca esté dentro del tren ahora si una persona está fuera del tren ¿a qué velocidad va la mosca? ahí va a 100 kilómetros por hora pero si está dentro del tren va a un kilómetro por hora entonces la pregunta es ¿quién tiene la razón? ¿es que está fuera del tren o el que está dentro del tren? ¿quién tiene la razón? los dos los dos ese era el punto los dos tienen la razón aunque la respuesta es diametralmente opuesta la una con la otra eso es para que nadie se sienta poseedor de la verdad absoluta como Baha'is también tenemos una verdad que la atesoramos nuestra alma como lo más grande que existe en mi corazón pero no se lo puedo imponer al corazón de otra persona solamente solamente le puedo poner el marco de referencia para que ella vea los dos campos ahí entenderá esa es la idea de esta forma de no discutir cuando enseñamos la fe Abdul Baha'is jamás discutió nunca nunca es simplemente mostrar el otro punto de vista porque nadie está equivocado se puede cambiar solamente el marco de referencia pero no la creencia hay ciertas me diría como trucos de Abdul Baha'is tenían sus pequeños truquillos yo creo ¿no? y el primero era lo que decíamos al comienzo esa extrema amabilidad porque la extrema amabilidad tiene verdaderamente poderes mágicos la extrema amabilidad tiene en verdad poderes mágicos y Baha'u'lláh en el libro los siete valles hace cuatro analogías de lo que es la extrema amabilidad ¿qué se logra con esta extrema amabilidad? primero dice Baha'u'lláh se convierte en el imán del corazón una lengua amable es el imán del corazón ¿y qué es lo que hace un imán? atrae atrae todo lo que puede en ese camino todo viene hacia él porque es un imán y una lengua amable es un imán del corazón de las personas cuando Baha'u'lláh en palabras ocultas dice son sabios quienes no hablan sino cuando tienen oyentes tal como el que teniendo una copa no la ofrece hasta haber hallado con quien brindar y el amante que no expresa lo más íntimo de su corazón hasta verse extasiado en la belleza de su amada esa es la lengua amable nadie se puede resistir ante la amabilidad de una palabra bien dicha con sinceridad porque ese es otro atributo la sinceridad pero la amabilidad es lo que garantiza ese contacto con la persona la otra es dice Baha'u'lláh en los Sitevalle que es el pan del espíritu la amabilidad bueno así como el cuerpo necesita alimentarse todos los días el alma también necesita alimentarse y este alimento viene por una lengua amable la palabra cuando cae dentro de uno y produce esa emoción tan grande cuando escuchas lo que dice Baha'u'lláh se convierte en un alimento porque confiere de significado a las palabras a ver si uno cree que la palabra está escrita en el diccionario no el verdadero significado de la palabra uno lo comprende en su total magnitud cuando le llega a su propia alma producto de una extrema amabilidad ese es el pan del espíritu no solo de pan vive el hombre si es Jesús no pues no solamente pan también la palabra divina es un alimento si ustedes ven en todas las grandes religiones las manifestaciones han hablado a veces con distintas palabras pero con el idéntico propósito para lograr el mismo resultado y Baha'u'lláh se refiere a este pan del espíritu como como aquello que realmente va a alimentarnos y nos va a dejar totalmente satisfechos de verdad porque confiere en significado las palabras y hay una cuarta que dice Baha'u'lláh en los siete valles es la fuente de agua viva la amabilidad es una fuente de agua viva es decir el agua es lo que genera vida todo esto cuando nosotros lo lo asumimos lo llevamos adelante cuando estamos en el campo de la enseñanza es lo que realmente atraerá a las personas a la persona no le atraen solamente las explicaciones lógicas a la mente sí pero al corazón no el corazón vive de las emociones y este mundo se mueve por emociones y no por razones ¿no? nos movemos por emociones la razón es muy importante pero al lado de la emoción pierde toda su importancia el verdadero estado del amor dice Baha'u'lláh es la locura una persona enamorada es una persona que está totalmente loca perdida perdida y dice existen en el amor dos más setenta locuras porque hay razones que la mente no comprende y Baha'u'lláh pregunta ¿dónde está el médico capaz de curar a un enfermo de amor? no existe ¿quién no ha tenido una enfermedad de amor entre los que está aquí presente? todos ¿quién no ha sufrido el dolor de una excesiva ternura? todos y no hay nada no hay medicina no hay nada que pueda tranquilizar a un corazón roto nada solamente el tiempo la sumisión y la paciencia pero argumentos ninguno no hay argumentos para el amor porque el amor no acepta las personas conscientes de la vida no la acepta como dice Baha'u'lláh el amor incendia un mundo cada instante que maravilla incendia un mundo cada instante y cuando el fuego del amor quema los velos de la mente es cuando el hombre en verdad alcanza la libertad pero hay que quemar esos velos y quemar esos velos se queman con dolor muy fuerte pero el crecimiento es doloroso avanzar es doloroso y todas estas cosas las exige el amor todo esto lo sabe el amor pero el amor normalmente normalmente lo que hace es arrasar con nuestros sueños como dice Gibran de la misma forma que son arrasados los jardines por los vientos del norte no queda ni una flor con pétalo arrasa con todo y el amor arrasará con nosotros de verdad pero esa es la fuerza por eso la gente que da su vida por lo que ama es el acto de mayor generosidad que pueda haber Baha'u'lláh dice que las dos cosas que más ama Dios lo que más ama Dios dice primero son las lágrimas de amor que un fiel da por él dice es lo que más ama y en segundo lugar dice Baha'u'lláh lo que más ama Dios es el martirio pero como el martirio hoy no es no es deseable para nadie lo hemos sustituido por la enseñanza ese es el mérito de la enseñanza tiene el rango del martirio ¿y por qué es tan amado el martirio? porque es la expresión absoluta del desprendimiento del hombre del mundo físico por el mundo espiritual un martirio abandona todo abandona patricio patricio puede ver eso no esa es la razón por la cual Dios ama tanto el martirio porque es la demostración absoluta del desprendimiento del mundo físico en pos del mundo espiritual esa es la razón pero dice Baha'u'lláh como en esta época el martirio no es deseable para nadie lo hemos sustituido por la enseñanza no enseñar es el acto de mayor egoísmo del ser humano es el acto de mayor egoísmo como no compartir un tesoro cuando eres dueño de él entonces Abdu'l-Baha era la forma que él enseñaba porque la enseñanza tiene además otras características por ejemplo quien enseña jamás jamás debe considerarse superior a la persona que está oyendo jamás quien así piensa ha perdido absolutamente todos los atributos porque está simplemente gobernado por el ego pierde totalmente su influencia y también cada persona que enseña debe también saber ponerse a la altura de la persona con la cual habla hay una frase de Baha'u'llá que es muy especial donde dice Baha'u'llá no todo lo que el hombre sabe puede expresar ni puede todo lo que pueda expresar ser considerado oportuno ni tampoco toda expresión oportuna debe ser considerada apta para la capacidad del que oye es decir cuando una persona como decir despierta sale afuera el sol si saliera de golpe lo quema pero el sol sale lentamente poco a poco y se va adaptando poco a poco la persona a esta nueva temperatura hasta que llega el mediodía la persona puede recibir el sol en su totalidad de la misma manera la enseñanza debe ser gradual poco a poco es como el primer alimento es como una madre cuando alimenta a su bebé con el pecho le da leche hasta que el niño se vuelve un adicto a la leche materna adicto total pero llega un momento que debe abandonar la leche por papilla y después poco a poco le vamos cambiando el alimento y cuando ya el niño está más preparado irá comiendo otro tipo de cosas y cuando ya está con toda su dentadura completa comerá de todo pues igualmente cuando uno empieza la fe empieza con leche a nutrirse y poco a poco va aumentando su alimento va haciendo combinaciones va descubriendo maravillas en la combinación de los alimentos es así es como en el mundo físico en el mundo espiritual vamos vamos los otros me vamos la a las